Hola, ¿vos a todos? Vamos a... Puede que terminar... Por cierto, Benley, ¿te dices algo? Ah, coño, es verdad, se podía ver los vídeos. Me quedan cuatro y aquí faltan tres más. Seguro que esto se desbloquea con las pruebas de tiempo o algo así. Los tres vídeos super secretos del infierno o algo así. Ya veremos. Pero me quedan cuatro vídeos por ver. Interesante. Puede que el último live stream de Sly Cooper. O puede que no. Pero... Vamos a... ¿Dónde era? ¿Hawaii? Vamos a Hawaii. ¿Dónde era esto? ¿Hawaii? Es definitivamente en Rusia. Pero vamos a Hawaii. Nos dirigíamos al volcán Krakkarov en Rusia. Mientras consultaba la poca información que tenía sobre los cinco malvados empecé a notar algo. ¿Hawaii? En las cuatro partes del Latronius Mapachibus recuperadas hasta ahora, aparecía a menudo un búho que se parecía mucho al misterioso clockware de los archivos policiales. O era una extraña coincidencia o se me escapaba algo. Viajes en el tiempo. En Hawaii. ¿No? Un boncal de Hawaii. El frío corazón de... El odio. En Hawaii. El frío Hawaii. 3, 2, 1. Hawaii. Ahí hemos llegado a Hawaii. El camino a la fortaleza de Clockware está bloqueado. Hazle un favor y dispara ese cierre. ¿De acuerdo? Y si no me apetece... ¡Piun! ¡Piun! Oye, le hemos robado... No, es una metralladora de... ¡Ah! Oh, estamos encima. Estamos encima de la autocaravana esta que tienen. Para robar. Y probablemente hacer drogas. Y le pusimos una metralladora, es verdad. Digo, se le hemos robado al chino, pero no. Pero sí, pero no. ¡Oh, no! Y si te digo que no, ¿qué haces, Benley? ¿Me lo explicas exactamente? ¿Serás capaz de frenar cuando veas una mina o no? Le han trucao... Le han trucao los frenos. A la furgoneta. Han dicho, para oír de la policía... De hecho, la furgoneta está de puta madre. El único que me ha muerto he sido yo del susto. ¡Maravilloso! ¿Para qué frenar, eh, Benley? ¿Eh? ¿No? Para oír de la policía hemos tenido que... Desactivar los frenos. No es así como funciona, pero... Buena iniciativa, supongo. Lo importante es que se os ocurran cosas. Que parezca que aportáis algo al equipo este. Aunque es evidente que no. Pero bueno. Quitale los frenos al coche, que es lo peor que puede pasar. Bien. Esto no va a ser... Ah, robo halcones. Maravilloso. Uh, esta mecánica la voy a odiar. No se apunta de la forma más precisa del mundo. Es un rayo de la muerte gigante. Slay, acaba con esa roca. Solo pasaremos mal. Vale. ¿Me cargo esa roca también? O sea, no. Mira, esto también. Y también hay minas por delante. Uy, qué divertido. Qué forma más buena de entrar al mundo. Este me está apasionando. Claro, que entrar a un volcán no debe ser fácil. En primer lugar. Mucho menos si estás en Hawái. Pero... Eso es verde. Verde significa bueno, ¿no? Ah, se rompen igual de fácil. Ah, no. Mira, cuesta un poco más. Qué cosas. Y si aprietas un poco... Si aprietas un poco el acelerador... El acelerador tampoco pasaba nada. O sea, aquí literalmente... Bien. Sigo teniendo un toque para morir. Una herradura no tendréis para las emergencias. Puntos de control. Uy, qué bien. Qué bien, qué bien. Se maneja estupendo esto. Tienes que tocar lo mínimo o se va de una punta a otra. Que cuando no hay minas puedes hacer un poco. A lo mejor podemos darle esquinazo a los búhos. Yo digo también. Por cierto, el malo final un búho. Un poco anticlimático. Hay criaturas mucho más malignas para podernos enfrentar a ellas. Como por ejemplo, escarabajos peloteros. No te puedes fiar de ellos. Para nada. Vamos a ver. Te estoy disparando como 100 veces. Por Dios. Gracias. No se quería morir ese. Ha cerrado la vida. No es una torre. Es un rayo de la muerte gigante. Sly, acaba con esa roca. Solo pasaremos más. Oh, bien. Qué útiles son las vidas en este nivel. Sí tengo que empezar desde el principio todas las veces. Si ponéis un poco más grande el punto de mira, a lo mejor también. Empezamos bien el último mundo. No sé por qué digo. El último mundo va a ser súper bueno. Vamos a Hawái. Vamos a pasarlo de puta madre. Unas vacaciones por fin en Hawái. Y tomar el sol en la playa. Y tomar bebidas de estas de colorines con sombrillica. Y a lo mejor robar en la cartera a algún turista de estos extraviados. Con cámara de fotos por ahí. Y camisa hawaiana. Pero no. En lugar de eso hemos ido directamente al volcán. Hemos tenido que hacerle caso a la salamandra esta con gafas. Y hemos tenido que hacer las visitas turísticas. Primero en lugar de ir a la playa. A tomar bebida. Y tomar el sol. Y robar bebidas. Y robar el sol. Probablemente. Eventualmente. Cuando consigamos los superpoderes estos mágicos de ladrones. Y robar sombrillas. Y vender DVDs piratas en la playa. Todo lo que podamos. Pero no esto por Dios. Primero te relajas un poco. Deshacen las maletas o algo. Pero nos hemos venido con el coche directamente. No. Tenemos que ir a ver las visitas turísticas. Madre mía. Al volcán. No te lo puedes tú de creer. Qué interesante que es. Y no. Y así no se puede. Madre mía. Madre mía. Esto no es forma de organizar un viaje. Ni en nada. Esto es una mierda. Y les estoy disparando. Pero aquí pasan. Tiene que disparar así. Un poco aproximado. Al bollo Porque esto falla más que nada Lo que sí he visto es que se prende en fuego cuando se van a tirar en picao kamikaze de por ti Oh, menos mal, joder, había perdido al final Hay que ver el volcán, hay que hacer las visitas turísticas Me cago en... Espero que esto sea ya para llegar al índice, digamos, de niveles Espero Voy a pasar aquella puerta blindada del extremo de la caverna La única manera de abrirla es analizando al menos 60 de esos ordenadores colgantes Habría sido más fácil alcanzarlos si Murray no se hubiese cargado la nueva torreta No pasa nada Puedo cortar los acoplamientos de los ordenadores para que se caigan al suelo Después Murray tendrá que pasar encima de ellos con la furgoneta De acuerdo, y Murray, recuerda que debes pulsar el botón cuadrado para usar nuestro nuevo ariete Si alguien intenta mantenerte alejado de los ordenadores Que me mueva y haga cosas, ¿no? Hay solo 119 ordenadores aquí Y esas famosas tradígeras intentan llegar hasta ellos antes que nosotros Es el minijuego Es el minijuego de los... Joder, de los cangrejos, pero contra... Mook Contra probablemente la nueva evolución de Mook en la nueva generación Que sabéis que vendrá y se va a volver de tierra de forma aleatoria Tú quita el fones Esto es robo de información Tenemos que hacer un bloqueo informativo No, no se puede pasar No te creas que voy ganando por mucho Pero esto es un poco porque sí Creo que me voy a centrar en los enemigos Parece que solo pueden spawnear tres a la vez Che, quita Estúpido y adorable Mook Por lo menos cuando spawnean muy a la vez son tonticos y van los dos a por el mismo Es lo único que puedo así joder el juego Pero espérate, solo hay 119 Ah, claro, 60 y 59, por supuesto Matemáticas Una nueva victoria para el poder de las matemáticas Chuparos, eso no podéis hacer nada Digo, se podrán acabar los monitores antes de conseguir 60 Pero no, es imposible Salvo que lo consigan los mamarrachos estos Asqueros, chiquitas, por Dios Nadie puede tomar el poder de las matemáticas Ya tenemos los datos suficientes para abrir las puertas de seguridad Nada más cruzarlas está la sala de control de la torre del rayo de la muerte de Klop Creo que es hora de un poco de robo y sabotaje al estilo Kuper No, Sly Sí, ya era hora Gracias por dejarme Manejar al protagonista del juego en el juego de... Eso parece una carretera Ten cuidado, Sly Esas baldosas contienen trampas Más vale que salgas de ahí Espera, es Carmelita Parece estar atrapada Está bien empleado a esa poli Nos ha estado acosando desde el principio Es solo un malentendido Tenemos que librarla ¿Estás loco? Seguro que Clockware la tiene ahí para atraparte Pero si no hago algo será su fin Además, robar no tendría ninguna gracia sin ella Sly, tu ridícula lógica de mapache me da escalofríos en la concha Pero si estás decidido a pasar por esto Ese barril te servirá de ayuda Aunque no tengo ni idea de cómo vas a subir ahí arriba Tío, un salto espiral por aquí Un deslizamiento por allá He hecho esto miles de veces Y no puedo andar hacia ella y pegarle un coscorrón al cristal Tal vez, o sea Soy jodidamente invisible Las cosas de luz me dan igual De hecho, seguramente puedo ir corriendo y no se van a volver a ti ¿Qué cojones? Empiezo desde esta parte, ¿verdad? Gracias Creo que por estas baldosas tienen trampa Se refiere a pisar el suelo en esa parte malo O sea, es un poco más difícil de lo que pensaba Vale Hay que hacer cosas de hacer Aquí va a salir algún evento temporizado para no ponerme encima Sí, láseres Ah, entiendo Vale Fácil Fácil Está todo controlado Parece que lo hubieran puesto a puesta Ah Maravilloso Eso es malo Supongamos que sí Y por lo tanto es lo que hay que hacer Uh Ah Viaje rápido Hola Au Eso sí Ah, mierda Ya entiendo lo que me mató antes Si piso la baldosa activo una torreta Eso es como Oh, no El barril se refiere a meterme dentro del puto barril y hacer el estúpido No había atado los cabos todavía Ahora todo tiene sentido Oye El agua no me afecta Pero la lava Tal vez deberíamos comprobarlo Ahora entiendo que demonios me mató antes Ajá Por cierto Información Así es como hackeamos en mi pueblo Oh Es tan descarado que no lo había visto Te lo puedes tú de creer Bien, menos mal que el barril es Antibalas Y anti... Ah Así me he cargado la torreta ya Sly Gracias Tun, 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 tun Y así estoy en casa y no me ven, ¿verdad? No sé qué he activado para cagarla Pero esto se ha vuelto un poco más complicado Tengo la solución Matrix Tun, 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 tun Matrix para todo Incluso para meterse aquí dentro Me están disparando mientras tanto Fíjate que gracia Uf Creo que estoy en el peor sitio del mundo Estoy literalmente en el peor sitio del mundo De alguna forma lo he puesto en el único sitio donde estoy Vale, no, no estás a salvo nunca No me has visto, es mentira No he sido que al borde o me ha visto la luz A ver A lo mejor teníamos que haber usado más Matrix El problema ha sido usar demasiado poco Aunque no sé cómo me ha visto la primera vez Que ahí ya me ha fastidiado todo el sistema Si lo llevas a ver salgo corriendo y punto Para delante Total, ¿qué van a hacer? Pero bueno Mira que es un mini nivel La estoy cagando más que los niveles Ya me dirás cómo me las he apañado Mira que tiene auto aim Y aún así Me hace la pena YOLO He ahorrado dos segundos Esto ya es oficialmente un speedrun No he tenido que esperar Al segundo ciclo de la lamparica Esa mágica Esto es la forma más Óptima de hacerlo Definitivamente sin perder Ningún tiempo en absoluto Mierda, me la he jugado ahí un poco Venga ya Alarma, alarma Será posible que consigo todas las veces Me cago en Me pregunto si Eso es un interruptor Venga Desactiva las trampas No, vale Maravilloso Bien, vamos a la trampa de escala Pero Es malo ¿Sabes qué te digo? Sin usar... Oh, mierda Eh, tenía herradura Lo que yo decía Esto está hecho Y me he vuelto a poner un sitio Estupendo y maravilloso Sin Matrix Hay que darse prisa Matrix es para los pringados No Joder Eso me pasa por meterme con Matrix Si es que no No se puede Una pregunta hipotética ¿Qué pasa si hago así? No contaba con eso Eso no vale La herradura no me valió para nada No contaba con que me tiraran a la lava Al fin y al cabo No hay checkpoints ¿Qué más da? Perder vidas Tengo herradura YOLO Ahora es cuando Mierda Digo, a lo mejor la suficiente de tiempo Para correr como un tonto Pero bueno Ya está Hecho Maravilloso Tenía que intentarlo Otra vez Esquilo Esta era buena La anterioridad de práctica Y como siempre hay que practicar las cosas Pues 728.000 veces Pero la práctica hace la perfección Y afortunadamente Esto va a ser totalmente perfecto Sin ningún tipo de error Calculado al milímetro Y definitivamente no activando la luz Maravilloso Esto es un atajo Mirad Atajo ¿Lo veis? No se había dado ni cuenta Demasiado rápido Para vosotros Probablemente Bien ¿Qué herradura ni qué herradura? Las herraduras Son para los principiantes Y esto es Evidentemente Slay Cooper De alto nivel Y no me hace falta Me cago en... Se acabó Matrix Tum, 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 tum Venga Tengo el camino ya ahí marcado Estupendo No puedo creer No es difícil Pero la estoy Consiguiendo cagar Todas y cada una de las veces De todas las formas posibles Lo cual es casi Innovador Por si mismo Ay Dios mío Ahí está quitar la alarma De las narices No No es verdad Digo Eso se mueve más para atrás Frustración Bien Maravilloso Me han dado Una segunda herradura No la necesito Evidentemente que no Joder Podría ser peor Podría ser lo de las minas Esto es un paseo por el campo Y ahora mantengamos el Círculo pulsado Para variar solamente Y no morirá lo tonto Maravilloso Fíjate que calidad Tengo una herradura Y todo Quitando yo A quien se lo iba A quien lo iba a pensar Joder Bien Esta es Definitivamente Y sin temor A equivocarme La buena Wow Como me gusta Arañar Joder Que os folle Mierda Siempre el borde Pienso que está Un poco más lejos De lo que está realmente Y mira Que tengo como Una autopista De camino Para ir Pero quiero ir Quiero ir recortando Bordes Como si fuera esto Un juego de carreras O lo que sea Pero Técnicamente Toda esta parte Es un solo nivel Todo esto Es la introducción Todavía Porque tiene pinta No es esto Lo que pretendía Pero buena iniciativa Sly Y una cosa Y una cosa Me ven Cuando soy invisible No los láseres Sino Lo que dispara Supongo que irá Por presión Es una excusa Para no usar la invisibilidad Que también Que también En el mundo En el mundo Anterior No lo ha activado Que paran las rotativas Tenemos una exclusiva Ahora no lo voy a activar Nunca Lo que yo decía No he activado Nada en absoluto Nada Ese está trucado No vale Exijo un recuento De votos Tú te puedes morir Por lo que a mí respecta Oh No era una trampa Uh Cámara de gas Habla Podrías haberlo hecho Antes también Pero Voy a manejar A Benley No sé si lo sabéis Pero hackear Es exactamente así Hay que destruir Todo lo verde O lo amarillo Porque esto es Invencible Esto pasa Tengo que cogerlo ¿A que sí? Hace mucho que no hackeo Parece que he activado Uno de los programas De seguridad De Clockwork Permanece atento Benley ¿Qué he hecho? Yo no he sido Me han dado Coge la mierda esa Por Dios Benley Tú te puedes morir O No Creo que son invencibles Creo que chocarme Contra la pared Me quita vida No sé Que me ha quitado vida Todo me quita vida Vale Eso ha sido injusto Yo no he sido Estoy Me han recuperado vida ¿Qué ha pasado? Me cago en ¿Pierdo datos Cuando muero Entre comillas? Porque tal vez esto Es incontrolable Es como el coche Otra vez He estado perdiendo vidas Todo este tiempo Una herradura Ah ¿Dónde veo las herraduras En el mamarracho este? Pues esto es complicado Se maneja como el coche Básicamente La pregunta es ¿Puedo hacer Matrix? No ¿De qué te sirve Hackear cosas Si no puedes hacer Matrix? Todos los hackers Al fin de cuentas No le importa A lo mejor robar información Hacerse con datos personales Cuentas bancarias De la gente Su deseo secreto es Ver si Matrix es verdad Y pueden entrar en Matrix Con sus Técnicas de hacker Todos los hackers Se convierten en hackers Nada más que para ¿Cuándo he perdido Toda la vida? ¿Cuándo? Literalmente ¿Cuándo he perdido la vida? Pensaba que no me había chocado Esta vez ¿Qué ha pasado? Para intentar entrar en Matrix Eso Y jugar al Tetris En edificios Jugando con las luces Las dos únicas Los dos únicos motivos Intentar ver si Matrix es verdad Y entrar en Matrix Y Hackear la iluminación De un edificio Mereció la pena Vale, no ha merecido la pena ¿Cómo que dos golpes En el mismo tío? No tienes segundos de invencibilidad Hacker Por amor de Dios Pero esto va a ser Quedarse en una esquina Y disparar a todo Me mata de una El enemigo Es rojo Rojo Es malo Bien Maravilloso 13 de datos Y va aumentando en uno cada nivel Utilizamos el poder de las matemáticas Para ver cuántos niveles hay Uno Más dos Más tres Seis Más cuatro Diez Hay cinco niveles Y el último nivel tendrá tres solamente Salvo que Pero vamos a romper un poco la regla Lo cual es malo Ataque todos los datos de una Chúpate esa Estúpidas cosas verdes Tío Esto No es normal Vale ¿Cómo? Nivel cuatro Perfecto He calculado mal Joder En el tres había cuatro Esto es irregular Pero entonces este es el último nivel Hay cinco No Quieto Están haciendo trampas Vale No Están haciendo trampas De verdad Eso ha vuelto Nunca vuelven Si solo se manejara un poquito mejor Es como Maneja literalmente igual Que la torreta En los minijuegos de torreta Del light El problema es que esto es Los minijuegos de torreta Tienen que moverte Nada más que En un pasillo Lo cual es Bastante más fácil Que moverse en tres dimensiones Y esto es incontrolable Pero bueno Será lo que se pueda Y lo que se pueda es poco Porque Mis técnicas de hackeo Ya no son lo que eran Por amor de Dios Gracias Poder dispararle al disco este Es un porculo Bien Y que te quiten dos golpes de vida A veces las cosas verdes Joder un montón Espera que estoy compilando Gracias Ahora es cuando Ahora es la buena Esta si Lo estoy viendo venir Me cago en Tuso Quieto Iba a decir que Ha molado la escena del jefe Haciendo ahí Típico malo de James Bond Con Una cámara de gas Y todo eso El mensajito de mierda Pero vuelve a tener La voz super floja Porque todos los malos Tienen Te susurran al oído En plan inquietante Porque es inquietante Pero no super super Mierda Amenazante a lo mejor Para las cosas rojas Por amor de Dios ¿Qué forma de hackear es esta? Esto es una mierda Estás Anticuao Benley O Murray O como te llames Honestamente me da igual Ah mira Ajá Ataque hackeo Chúpate esa Jefe Excepto todos Todas las veces Si no tienes botellas Pero bueno Es una trampa Es un robot programado Para seducirte Sly Sal de aquí sin ella Pasa de su culo Evidentemente No tengo más opción ¿Eh? A que no Ah Vaya Sorprendido Pensaba que iba a hacer La jugarreta O a lo mejor Iba a ser El halcón Este milenario Al que nos tenemos Que enfrentar El búho Este de repente Así ¡Ah! Has caído en mi trampa Todo era un malvado plan Para seducirte Y te hace ahí El movimiento este de pierna El halcón Y dices No puedo hacer nada No lo entiendo He estado años persiguiéndote Te he intentado enfermar Pero cuando tienes La oportunidad De dejarme a mi encerrada Me liberas ¿Por qué? Carmelita Tal vez estemos A ambos lados de la ley Pero no eres mi enemigo Mi enemigo Es el búho robótico asesino Que construyó este rayo de la muerte Y casi nos mata con el gas Ese es el que está en mi lista Ya veo Que te refieres Muy bien Sugiero que trabajemos juntos Hasta haber acabado ¿Vas a tener algún minijuego, nena? Oh Va a tener minijuegos No, no le No te lo crees Ni tú No has acertado un disparo En tu vida Necesito el bastón Ha pertenecido a mi familia Durante generaciones No te preocupes Bichet Yo te cubriré Si puedes Abre que paso Hasta la parte de arriba Del rayo de la muerte Escondí aquí mi mochila propulsora Antes de que el clockwork Me atrapasara Ahora que somos un equipo Y todo eso Odio separarme de tu lado Es fe Esta tregua Es solo temporal Cuando trotemos al clockwork Iré a por ti ¿De verdad? Bueno Quizá te dé una ventaja De 10 segundos Traición por la espalda Creo que en realidad La va al enemigo Ey No me gastes No me gastes las herraduras Cabrón No corras No, literalmente Creo que no puedo darle Carmelita Nunca jamás Le acertó dar a Sly Maldita sea Estúpido moch Podría disparar así En los combates Que tenemos Con un poco de interés A lo mejor Hubiera sido Un poco más desafiante Tus niveles No te voy a mentir Pero es interesante Puedes ver a Sly Haciendo el mamarracho En lugar de al hipopótamo Pero Yo pensaba que al final Era una jugarreta Para intentar conquistarme El Perdón Que estás mirando Sly Tengo que dispararle a esto Puedes haberme hecho Alguna indicación O algo Vale Y si no Tienes otra No tiene Ha muerto Ha muerto mucho Ángulos de cámara No los mejores Muere Sly Me cago en Vale Esta vez No voy a dejarte vendido Todo el rato Porque literalmente No te protegía Ninguna de las veces De las dos veces Que te pueden matar ¿Es posible, macho? Bien Oye, ¿y tu herradura? Fabuloso Estúpido Mook Y ya digo Pensaba que me intentaría Conquistar El búho E iba a ser todo muy incómodo Y Slice iba A cuestionar Muchas cosas en su vida Y sin embargo no Sin embargo tenemos Un Shooter sobre raíles Lo cual Mucho mejor Donde va a parar Pero bueno No sé El rescate de Carmelita Ha sido un poco Anticlimático Y eso que he tardado Como 100 millones de años En rescatarlo Tal vez eso sea parte de ¿Dónde salía el siguiente? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? Mangurrian Que te gusta mucho Ir a los sitios raros No Esta vez te he visto Esta vez te he visto Tú también puedes Cajar alguna herradura O algo, ¿no? Ok, mira Te puedo dar herraduras Ataque herradura Te estoy dando mis poderes Quieto, lobo Afortunadamente Solo te pueden atacar Por detrás Lo cual Sigue siendo un poco incómodo Pero bueno No sé por dónde van a venir Porque estos corren No como los de Murray O Benley O que mata Acaba con él Mierda He perdido la oportunidad ¿No hay niveles? Ahí está la mochila propulsora De Carmelita Justo donde ella dijo El campo magnético Que alimenta El rayo de la muerte Fue destruido Cuando estabas Haciéndote con tu bastón Más vale que te des prisa Todo esto Está a punto De derrumbarse Estoy en ello Esto es Yo no lo estoy haciendo No tengo ningún tipo De control Sobre esta situación Ah, deslizarse para arriba Un momento Esto no es deslizarse Esto es andar Como las personas Oh no De esto no Que nos llevamos mal Los ganchos y yo Consigo liarla De formas Que el juego No comprende Mereció la pena Terapia electroshock Para mantenerse ¿No? En Alerta Y todo eso Tengo que ver la introducción Otra vez No, gracias Ataque esperar Oye ¿Cuándo he recuperado El palo? Pensaba que todo esto Era porque me lo habían robado Creo que en el En la escena anterior Cuando se quedó para una de las veces Sly cogió el palo Y no me da ni puñetera cuenta Porque estoy así despabilado Porque recibo Pocas terapias De electroshock Si recibiera más terapias De electroshock O también podía Hacer eso Lo cual no Puedes hacer matriz Probablemente Pero no lo he intentado ¿Te lo puedes creer? Me han puesto una escena Sobre raíles En la que no puedo moverme Y entonces se me olvida Que tengo A veces el control Para hacer Tun 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 Mierda Tío me he frenado Me cago en Cero vidas Volvemos al mismo sitio Donde ya estábamos Maravilloso Las vidas En el último nivel Literalmente Tienen Menos consecuencias Que te maten En el último mundo Que Que en el primero Tiene menos repercusiones ¿Te lo puedes tú de creer? El sistema de vidas Ha hecho que el último mundo Sea Que parezca En comparación Más fácil Dijo El que está muriendo Una y otra vez ¡Ja! Lo sabía Puedo anticiparme Al sistema Ahora He roto la Uh, esto parece seguro Uh, uh, uh Vale Con mi fuerza de voluntad He bajado a la lava Pero ha sido un poco tarde Y no hay botellas Si lo más Jodido De estos Es que esconder las botellas En sitios Oh dios Literalmente No hay botellas No hay botellas En este mundo Por ahora Lo cual quiere decir Que la última caja Fuerte es literalmente La que no pude abrir Y la que no pude abrir Va a ser 1, 2, 3 100% seguro 200% seguro Ahora todo tiene sentido Y a lo mejor no tenía que esperar Tanto en esto La otra vez Pero aún así Por aquí sube más rápido Solamente para tocar los cojones Ya me dirás ¿Cómo? Bueno Matriz nos volvió a salvar Como siempre ¡Ah! Que esto se desliza Deslizarse es malo Y hacerlo en el cable de alta tensión No debe ser tampoco A lo mejor Muy, muy, muy seguro Porque has cambiado la cámara No hay botellas ¿Verdad? Para una vez que me espero Te lo he puesto de creer Ahora sí que tengo motivación Para matar A como se llame Me he dado cuenta De la mecánica De la cosa que gira Un poco tarde ¿Punto de control? Venga No, punto de control Guay Pero ahora Sé todo lo que hay que hacer Definitivamente Nada puede sorprenderme Guay Y esta es la buena Vale ¿Cuántas herraduras De ser un perdedor Me han dado? ¿Ya? 300 Ya me han dado El modo invencible O algo Porque me han visto Que no puedo con esto Esta la puedo pasar Un poco antes Me parece Ya me estoy aprendiendo El nivel de memoria Porque esto no puede ser ya La pregunta es Matrix Ajá Esa va a ser la clave Para la victoria Adelantarme un poquito Mereció la pena No me quedan herraduras Y ya no quedarme Parado Como Venga Hombre Agarrate Frustrante Ahora tenía el control No No lo tenía Tío Vamos a ver Me he parado Me gusta mucho A lo mejor Ese salto Anticiparme a las cosas Pero bueno Hacerlo al milímetro Y no siempre es la respuesta Tiene que haber alguna forma De engancharse A los ganchos Ahí directamente Están súper cerca Joder Qué cojones estoy pensando Siquiera Ya tiro para adelante Sin pensar Como si No hubiera repercusiones Por mis actos Y te digo más Mierda Casi Maravilloso Mira Cuántas veces podré intentarlo Yo digo que 50 Hagan sus apuestas Ahora que es la vida número 0 Ahora es cuando tengo que llegar Al final del todo Pero no del todo Morir al final Que tenga 0 vidas Honestamente da igual En este nivel Pero bueno El plataforma no es muy difícil Pero es que hay que esperarse No quiero esperarme Quiero ir como los locos Pa'lante Y eso es lo que no comprendo De esta situación Es como espérate Y yo no comprendo Lo que has querido decir Con espérate Me lo puedes repetir Y el juego dice Pues no te voy a matar Porque sí Por tontico Y yo me cago en Estúpido juego Deja mirar lo loco Si la lo loco es bueno Es que están Además Temporizas para que te las comas Si vas a lo loco No puedes ponerme una mecánica De que te está persiguiendo la lava Literalmente El círculo se ha puesto de huelga El círculo se ha puesto de huelga Pero no pasa nada Una repetición de la jugada Aquí está Ah Hay que ir para allá Magnífico ¿Sabéis lo que falta? A lo mejor Matrix Matrix Esperar en Matrix ¿Qué te parece? Cámara de acción Súper bien Ah Es una de estas cosas Vale Si esto está pensado Para hacerlas una tras otra Sin parar O sea que Honestamente No es la mecánica Más complica del mundo Me esperar en Matrix Todas las veces Ah No Ahí esperar en Matrix Es malo Aquí esperar en Matrix Es bueno Esperar en Matrix Siempre es bueno realmente Pero ¿Qué tengo? Ah Hola plataforma No te había visto Te lo puedes tú de creer Bien He conseguido un jetpack Supongo